Los datos los completen exclusivamente en el formulario, digamos, sus datos, no en el chat. Para la asistencia tenemos en cuenta solamente lo que está en el formulario, así que tenganlo en cuenta. En todo caso, el chat, dejénlo liberado, les pedimos para formular preguntas o comentarios que daremos lectura al finalizar las dos exposiciones. Bueno, como siempre también agradecemos a todos los integrantes de la IDEF, instituciones y asociaciones, por difundir esta actividad en cada uno de sus países, que es lo que permite que tengamos siempre un número interesante de participantes. Y bueno, dispensamos también a la doctora Estela Emanes Martínez, que es la secretaria general de la IDEF y defensora general de Argentina, porque en este momento, bueno, están habiendo una serie de concursos, ella está como titular del tribunal de concursos, entonces no va a poder estar en este momento. Paso a presentar entonces brevemente a las dos expositoras y luego ya comenzamos entonces. Bueno, por un lado la doctora María Cristina Meneses, como les comentaba, defensora pública de Ecuador, es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, también es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Piura, Perú, también es magíster de Ciencias Penales, también en Derecho Administrativo, en Sistemas de Protección de Derechos Humanos, es diplomada en Práctica Procesal Penal, es licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, también, bueno, es autora de diversas publicaciones, ha desempeñado distintos cargos en el ámbito de la defensa pública, bueno, como ya les dije, ya actualmente es defensora pública interamericana, y en Ecuador también distintos cargos como defensa pública, como defensora pública fue también directora provincial de la Defensoría Pública en un periodo, defensora pública de Loja, también es docente universitaria, técnica particular en Loja, también fue concejala durante 10 años previo a ser defensora pública en la región de Loja, Ecuador, también ha sido docente en distintas escuelas de Derecho y universidades. Por su parte, paso ahora a presentar a la doctora Johanna Elizabeth Castillo Zavarí, ella, bueno, fue defensora pública de República Dominicana, actualmente está dedicada a la actividad profesional particular, pero en su momento, cuando ejerció el cargo, cuando fue defensora pública, fue durante dos periodos defensora pública interamericana, en representación de su país, de República Dominicana. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, en ambas cum laude, también tiene una maestría en Derecho Penal de la Universidad de Nebrija, maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana, posgrado en Derecho Administrativo y Administración Pública, también posgrado en Diseño Didáctico en Entornos Virtuales, Enseñanza y Aprendizaje en Universidades de Ciencias de la Informática. Obtuvo diplomas de postítulo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica, también diplomada en la Responsabilidad Internacional de los Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Hurtado de Chile, también diplomada en Debido Proceso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ella, a su vez, es docente de posgrado, de formación, de aspirantes a jueces y juezas, así como defensoras públicas, bueno, de su país. Sí, me dijo. Perdón, por favor, pedimos encarecidamente que mantenga los micrófonos apagados. También fue docente de la Universidad Abierta para Adultos, la Universidad Central del Este, Universidad Tecnológica de Cibao y de la maestría en Derecho Penal y Derecho Constitucional de esta última universidad. Como les dije, bueno, ella actualmente no es defensora pública, pero sí ejerció distintas funciones y cargos durante 14 años en la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana. Y por último, bueno, como ya le había comentado, fue dos veces, en dos periodos, defensora pública interamericana, donde ejerció como defensora en varios casos ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se incluye obviamente en el caso que vamos a plantear el día de hoy. Así que, bueno, sin más, para no perder más tiempo, entonces, pasadas las presentaciones formales, vamos a dar entonces, como les decía, primero vamos a escuchar a Cristina Meneses en un video, esperemos que salga todo bien, que no se corte, el video dura 30 minutos, y luego vamos a dar paso, sí, a Yohane Castillo. Así que sin más, ahí habilitamos. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Aidef, por la invitación para poder participar de este espacio académico y de reflexión. Mi nombre es María Cristina Meneses Sotomayor, soy defensora pública del Ecuador, defensora pública interamericana, y al momento, conjuntamente con la defensora pública interamericana, Elizabeth Rodríguez, nos encontramos en calidad de representantes de las víctimas en el caso Hidalgo y otros versus Ecuador, que se encuentra en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la espera de su resolución. Se me ha pedido que hablemos sobre la violencia institucional de las fuerzas de seguridad en el marco del caso Hidalgo y otros versus Ecuador, y he preparado para ustedes unas diapositivas. También debo indicarles que en el Ecuador nos encontramos atravesando una crisis energética que no me permite en este momento estar en vivo y en directo. Es por ello que, conjuntamente con Aidef, planificamos tener este plan B en caso de que precisamente este día contemos con inconvenientes que no me permitan conectarme y poder compartir con ustedes. Les pido disculpas por aquello y también me comprometo que si existe alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan, por favor me la hagan llegar a mi correo mmns.gov.es que con muchísimo gusto estaré dispuesta a responder cada una de sus interrogantes. Vamos a compartir las diapositivas en este momento. Bien, vamos a hablar, como les indicaba, de la violencia institucional de las fuerzas de seguridad en el caso, en el marco del caso Hidalgo y otros versus Ecuador. Con el término violencia institucional nos referimos a aquel uso de la fuerza que realizan los agentes estatales o funcionarios públicos de forma ilegítima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio versus Argentina determinó que el Estado cumple sus funciones a través de las instituciones, que las instituciones están conformadas por personas y que las acciones o omisiones de estas personas son consideradas acciones o omisiones del Estado y acarrean responsabilidad estatal. Es decir, que las violaciones a los derechos humanos que realicen agentes estatales en cumplimiento de sus funciones pueden comprometer al Estado frente al orden jurídico supranacional con el consecuente deber de reparar y de hacer cesar las consecuencias de dicho sector. Cuando pensamos en la violencia que ejercen las instituciones, nos representamos un amplio abanico de situaciones que ejercidas desde las instituciones públicas tienen como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de violencia institucional, nos referimos a algo más restringido, que va desde una detención hasta formas más extremas de violencia, como la tortura física, psicológica y la muerte. Es decir, nos referimos a situaciones concretas que involucran tres componentes. Prácticas específicas, detenciones, tortura, muertes, funcionarios públicos, que son las que las llevan a cabo o que se realizan con su adquiescencia y contextos de restricción de autonomía y libertad, como situaciones de detención, de internación, de instrucción, entre otras. Hoy vamos a hablar del caso Hidalgo, y otros versus Ecuador, que como ya lo dije, al momento, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se encuentra a la espera ya de resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el trámite interno, aún no tiene sentencia ejecutorial. Vamos a conocer los hechos del caso. El 8 de diciembre de 1992, en el cantón Tozawa, Manaví, Ecuador, el señor Gustavo Washington Hidalgo, intenta ingresar a la pista de Baile de las Palmas, como se encontraba en estado etílico, no le permiten, y llaman a la policía. Él se resiste, la Policía Nacional empieza a agredirlo frente a otras personas que se encontraban en el lugar, y lo arrastran aproximadamente 400 metros desde la pista de Las Palmas hasta el retén policial, en donde es ingresado en el calabozo de la Policía Nacional, y presuntamente los miembros policiales lo asesinaron a golpes. De acuerdo con la versión de su hermano, él llega al retén policial y lo encuentra boca abajo, mojado, sangrando, y como era fotógrafo, tenía consigo su cámara fotográfica y logró tomar algunas fotografías en ese estado, además que llamó a un médico que fue el que confirmó que el señor Gustavo Washington Hidalgo falleció. Según la autopsia médico-legal, las causas de la muerte fueron traumatismo cerrado de abdomen, hemorragia abdominal aguda interna y shock hipovolémico, por lo tanto, el señor Gustavo Washington Hidalgo murió bajo custodia del estado. En las instalaciones de la Policía Nacional debido a los golpes que le fueron perpetrados. Es importante tener en cuenta algunas fechas y detalles jurídicos que les comparto. El 10 de diciembre de 1992, el comisario nacional del cantón Tozagua inició la indagatoria por la muerte de Gustavo Washington Hidalgo. Los denunciantes consideraron que esta autoridad era parcializada. Después de la autopsia que se la realizó el 11 de diciembre de 1992, los familiares recibieron amenazas para que no continúen con este proceso. El juez segundo de lo penal de Manaví asumió el caso el 27 de octubre del 2000. A pesar de que el plazo era de 70 días, la investigación se prolongó en sumario durante 10 años. El 20 de diciembre del 2002, el juez de lo segundo de lo penal de Manaví declaró prescrita la acción. El 5 de febrero del 2003, la segunda sala de la Corte Superior de Puerto Viejo confirmó la prescripción de la acción. El 10 de julio del 2001, los demandantes presentaron un recurso de amparo constitucional por violación de derechos humanos ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Puerto Viejo. Este recurso fue denegado el 3 de agosto del 2001, argumentando que no se puede interponer contra decisiones judiciales según la Constitución política. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre del 2001. Pongan atención a esto. El 9 de septiembre del 2022, 30 años después, la Fiscalía General del Estado inició un proceso penal en contra de los cuatro policías que presuntamente participaron en la ejecución extrajudicial de Gustavo Washington y da. El 20 de octubre del 2022, la Fiscalía lleva a la reconstrucción de los hechos, 8.050 días después, cuando la Corte Interamericana ha sido muy clara respecto al derecho y acceso a la justicia, así como también del plazo razonable. ¿Qué dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo? Ellos establecen que no existe controversia respecto a que el señor Gustavo Washington Hidalgo murió bajo custodia del Estado y que la autopsia describió la existencia de afectaciones a la integridad física del señor previas a su muerte. Además, la Comisión observó que existían testimonios sobre el maltrato sufrido por el señor Gustavo Washington Hidalgo desde que fue trasladado de la pista a Las Palmas hasta el retén policial durante su detención en el calabozo de la policía así como sobre su ejecución. La Comisión concluyó que el Estado no ha provisto ni ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni en el procedimiento interno ninguna explicación que permita determinar que se trató de un uso legítimo de la fuerza a la luz de los estándares de necesidad y proporcionalidad. Concluyó asimismo que las agresiones sufridas por la víctima reúnen los tres elementos constitutivos de la tortura. Por otra parte de las piezas procesales de la investigación se verifica que los agentes policiales involucrados no fueron llamados a declarar y que entre los años 1993 a 2000 no se realizó ningún tipo de diligencia ni siquiera se tomó las declaraciones de los familiares del señor Hidalgo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado no aportó una explicación satisfactoria sobre la muerte del señor Hidalgo bajo su custodia mediante una investigación de acuerdo con las obligaciones internacionales. En tal sentido concluyó que el Estado ecuatoriano incumplió con su obligación de debida diligencia en investigación penal y que la misma no fue conducida en un plazo razonable. también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que la muerte del señor Hidalgo en esas circunstancias así como la ausencia de verdad y justicia ocasionaron sufrimiento y angustia en perjuicio de sus familiares. En virtud de todo lo manifestado la Comisión concluye que el Estado de Ecuador vulneró los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial consagrado en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con su artículo 1.1 en perjuicio de Gustavo Washington Hidalgo y sus familiares. Asimismo concluyó que el Estado del Ecuador incumplió las obligaciones previstas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura por la falta de investigación a partir del 9 de noviembre de 1999 de los hechos de tortura cometidos en contra del señor Hidalgo en perjuicio de sus familiares. Vamos brevemente a analizar algunas definiciones sobre la tortura. Primero hay que tener claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre no definen expresamente la tortura u otros castigos o sufrimientos o tratamientos crueles inhumanos o degradantes. Sin embargo la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura establece una definición en su artículo 2 para los efectos de la presente convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal como medio intimidatorio como castigo personal como medida preventiva como pena o con cualquier otro fin se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental aunque no causen dolor físico o angustia psíquica no estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a estas siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a los que se refiere el presente artículo de igual manera la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura obliga a los estados partes a prevenir y sancionar la tortura por su parte la convención de las naciones unidas contra la tortura tratamientos crueles inhumanos o degradantes define a la tortura como todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o adhesencia no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas por su parte la corte interamericana de derechos humanos ha desarrollado una amplísima jurisprudencia determinando con claridad que se debe entender como tortura cuando el maltrato posee los tres elementos siguientes que sea intencional que cause severos sufrimientos físicos o mentales y que se cometa con cualquier fin o propósito claramente se determina entonces que la tortura es el acto de infringir sufrimiento a un tercero llevado a cabo de forma voluntaria por parte del agresor ya sean sufrimientos físicos o mentales con cualquier fin o con cualquier propósito vamos a analizar también algunas normas que se encontraban vigentes en la república del ecuador al momento del cometimiento de los hechos en el año 1992 se encontraba el ecuador regido por la constitución de 1978 la cual establecía la prohibición absoluta de la tortura esta disposición constitucional proporcionaba una base legal sólida para la protección de los derechos humanos incluida la prohibición de la tortura además es importante tener en cuenta que la república del ecuador ratificó la convención americana de derechos humanos el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia de la corte interamericana de derechos humanos el 24 de julio de 1984 esto significaba que la jurisprudencia emanada por la corte interamericana de derechos humanos era vinculante para el ecuador y que además existían varios instrumentos internacionales vigentes a la época que consagraban la prohibición de prácticas de este tipo como la tortura por lo tanto al momento que ocurrieron los hechos en 1992 contábamos en el ecuador con esta base legal y jurisprudencial sólida que prohibía la tortura y que obligaba al estado ecuatoriano a respetar y proteger los derechos de todas las personas que se encontraban bajo su jurisdicción cualquier caso de tortura que hubiese ocurrido en ese periodo estaría en clara violación de los derechos humanos de principios legales y de compromisos internacionales asumidos por el ecuador es importante también analizar la aplicación de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura en el presente caso la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura fue ratificada por el ecuador el 9 de noviembre de 1999 es decir después de los eventos que son objeto de reclamo el sistema interamericano de derechos humanos tiene autoridad temporal para aplicar la convención en lo que respecta a la obligación de investigar y sancionar los presuntos actos de tortura y la supuesta falta de justicia por los eventos que ocurrieron después de su ratificación en este caso la competencia por razón del tiempo se refiere a la aplicabilidad de la convención americana la declaración americana y otros instrumentos interamericanos en relación con los hechos que ocurrieron durante la vigencia del tratado para el estado en cuestión o que comenzaron antes de su entrada en vigor y continuaron después de esa fecha el estado argumentó que no tenía jurisdicción temporal para abordar las supuestas violaciones de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura con el caso actual relacionado con el ecuador esto lo dijo ante la comisión interamericana de derechos humanos sin embargo la comisión señaló que el estado depositó el instrumento de ratificación ante la secretaría general de la oea el 9 de noviembre de 1999 por lo tanto en este caso la comisión interamericana de derechos humanos si tenía competencia para investigar las violaciones a la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura a partir de esa fecha aunque se alegó que los hechos ocurrieron en 1992 antes de que el ecuador ratifique la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura los hechos denunciados también incluyen situaciones en las que no se investigaron y sancionaron posibles actos de tortura en contra del señor Hidalgo y que estas situaciones continuaron después de que el ecuador ratificó la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura antes de que éste entrara perdón después de que éste entrara en vigor en el ecuador y por tanto el sistema interamericano de derechos humanos sí tiene jurisdicción temporal sobre ellas hay que tener también algunas otras directrices claras por ejemplo la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura establece una serie de obligaciones de diversa índole para los estados parte estas obligaciones incluyen aspectos relacionados con definir este delito con la prohibición absoluta así como medidas destinadas a prevenir y sancionar la tortura asimismo la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura es aplicable en lo que respecta al incumplimiento de la obligación de investigar las torturas sufridas por las víctimas de acuerdo a los artículos 1, 6 y 8 de dicho instrumento internacional por lo tanto se debe hacer necesariamente un pronunciamiento desde 1999 cuando se ratificó esta convención sobre las actividades de investigación realizadas por el estado ecuatoriano respecto al presente caso jurisprudencialmente la corte interamericana también ya se ha pronunciado en el caso Rodríguez Vera y otros versus Colombia la corte interamericana examinó la responsabilidad del estado por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura la cual surgió debido a la falta de una investigación diligente y efectiva en relación con los casos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes sufridos por las víctimas estos actos tuvieron lugar antes que el estado ratificara dicho tratado es importante también tener claro que la prohibición de la tortura es una norma de Jus Cogens por las siguientes razones hace más de 60 años que la asamblea general de las naciones unidas adoptó la declaración universal de derechos humanos que fue el primer documento internacional en prohibir la tortura de manera absoluta de acuerdo además con el artículo 1.1 de la convención americana sobre derechos humanos la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 implica que el estado tiene el deber de investigar cualquier acto de posible tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes la corte interamericana en casos en contextos temporales anteriores ya ha tratado la prohibición de tortura con esta característica por ejemplo en el caso Goiburu y otros versus Paraguay la corte describió las conductas realizadas por el Jus Cogens como aquellos que afectan valores o bienes trascendentales de la comunidad internacional respecto a casos sucedidos en 1977 además hay que tener en cuenta que la aplicación del Corpus Iuri internacional es de tipo evolutivo es de forma integral si Ecuador no había ratificado la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura podría ser justiciables los derechos fundamentales contenidos en la carta de la OEA así como los estipulados en la declaración americana que es fuente de obligaciones internacionales desde que un estado decide integrar la organización de los estados americanos es importante también tener claro antes de continuar el estado ecuatoriano frente a la corte interamericana de derechos humanos al momento que respondía frente al ESAP aceptó su responsabilidad de forma total es importante tener claro que el derecho a la vida tal como lo ha señalado la corte interamericana de derechos humanos es un prerequisito del disfrute de los otros derechos de tal forma que sin el respeto al derecho a la vida todos los demás carecen de sentido el cumplimiento del artículo 4 en relación con el 1.1 de la convención americana sobre derechos humanos no sólo presupone que se le pueda privar a una persona arbitrariamente de la vida sino que además requiere que los estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida bajo su deber de garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos previstos en la convención americana por tanto el estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en la convención americana sobre derechos humanos asimismo la corte ha señalado que cuando una persona es detenida y ostenta un buen estado de salud y posteriormente sufre una afectación a su salud o muere existe la presunción de responsabilidad del estado por las lesiones o muerte que padece una persona bajo custodia de agentes estatales debido a lo anterior recae en el estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados por consiguiente la ausencia de esta explicación satisfactoria y convincente llevaría a la presunción de responsabilidad estatal por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo custodia del estado además la condición del estado de garante con respecto del derecho a la vida y a la integridad personal le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir sean por acciones u omisiones a la afectación de la persona bajo su custodia de acuerdo a lo observado tanto por la comisión interamericana de derechos humanos así como por los representantes de las víctimas de las piezas procesales que constan se verifica que los policías involucrados nunca fueron llamados a rendir su declaración durante mil novecientos noventa y tres al dos mil no se realizó ninguna diligencia y llama la atención que el fiscal de la causa le solicitó al juez segundo de lo penal de manaví el veinte de junio del dos mil uno que junto a reaperturar el sumario tomara la declaración de los policías involucrados sin embargo reapertura el proceso más no llama a que se recepten dichos testimonios indagatorios como lo dijimos entre el noventa y tres y el dos mil no se realizó ningún tipo de diligencia incumpliendo de esta forma el estado su obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido mediante una investigación adecuada y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad de conformidad a los estándares antes mencionados la falta de investigación y la la falta de investigación captura y sanción de los responsables produjeron una serie de actuaciones inadecuadas y omisiones de las autoridades que tuvieron a su cargo la investigación configurando la falta de diligencia debida diligencia y la denegación de justicia situación que en este y en otros casos se han configurado de la misma forma y cuyo contexto de permisidad estatal fue destacado en el informe de la comisión de la verdad en el ecuador quienes resaltan que a partir de 1984 se destacó una debilidad estructural y una postura permisiva en el sistema judicial al investigar y sancionar este tipo de violaciones asimismo en el informe de la comisión de la verdad se determina que en los años 1988 a 1992 en la presidencia de Rodrigo Borja Ceballos la tortura fue un método de investigación a sospechosos y delincuentes naturalizada y practicada por policías y militares la misma comisión de la verdad determina además que entre los años 1992 y 1996 en la presidencia de Sixto Durán Ballén el respeto a los derechos humanos se vio fuertemente afectado por dos factores la protesta social y la denominada lucha antidelincuencial este contexto social y político fue destacado también por la comisión interamericana de derechos humanos en su informe sobre los derechos humanos en el ecuador en el año 2007 que es un periodo que coincide con el análisis que realizó la comisión de la verdad y coincide además con el periodo en el que se produjeron los hechos del caso que estamos analizando en el informe de la comisión interamericana de derechos humanos del 2007 sobre la situación de los derechos humanos en el ecuador ya determina la comisión que la protección que el derecho a la protección judicial se vio obstaculizado por retrasos constantes en el sistema judicial barreras a la administración imparcial expedita e independiente de justicia que incluye corrupción también destacó que el retraso en la administración de justicia es otra de las tantas vulneraciones de los derechos humanos en el ecuador en el mencionado informe la comisión interamericana de derechos humanos respecto al derecho a la vida determina muertes de personas bajo custodias del estado muertes causadas por miembros de la policía y el ejército uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad entre otras en razón de lo manifestado entonces es fácil colegir que en la época que ocurrieron los hechos del caso Gustavo Hidalgo y otros en el ecuador existía un contexto de vulneración sistemática a los derechos humanos por parte de los miembros de la policía nacional la corte ha sostenido que cuando se produce la muerte de una persona en circunstancias violentas surge la obligación de realizar una investigación ex oficio sin dilación seria imparcial efectiva llevada a cabo en un plazo razonable esto como elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados mismo que no se ha presentado en este caso asimismo la corte interamericana de derechos humanos determinó en la sentencia del caso Casierra Quiñones y otros versus Ecuador lo siguiente como también lo ha reiterado la jurisprudencia interamericana en casos como el que ahora se analiza en los que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales haya producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados como les había indicado el presente caso se encuentra en trámite ante la corte interamericana de derechos humanos nos encontramos ya a la espera de la resolución que presente la honorable corte interamericana de derechos humanos en el ámbito nacional no existe una sentencia ejecutoriada esto es lo que les puedo destacar los datos más importantes de la corte interamericana nuevamente reitero las disculpas por no poder estar con ustedes en vivo y en directo lamentablemente situaciones ajenas a mi persona me lo impiden pero estoy dispuesta a poder dar respuesta a todas sus inquietudes nuevamente lo señalo mi correo electrónico es mmeneses arroba defensoría punto go punto es muchas gracias nuevamente a Ider y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado bueno perfecto le haremos llegarnos los agradecimientos a María Cristina Meneses se escuchó perfecto por suerte así que bueno sin más le paso entonces la palabra a la doctora Yohani Castillo adelante gracias si muchas gracias buenas tardes a todos y todas es un placer para mí estar compartiendo con ustedes la experiencia que tuve al momento de ejercer como defensora pública interamericana agradecer en ese sentido a IDF por haberme solicitado participar en esta en esta actividad formativa un aspecto que es esencial que ustedes tomen en consideración es que la corte interamericana de derechos humanos ha tenido la oportunidad de referirse en reiteradas ocasiones en lo que tiene que ver con la violencia institucional de las fuerzas de seguridad estatales en diferentes contextos principalmente en lo que tiene que ver con la intervención de la fuerza policial en relación a detenciones en relación a migrantes dentro del marco de esos aspectos podemos por ejemplo citar la sentencia relacionada con Nadez Torcema contra República Dominicana que en este caso particular hubo un uso excesivo de fuerza letal por parte de organismos de seguridad en este caso de la Dirección General de Migración respecto a migrantes haitianos en este caso fue personas ilegales que trataban entonces de ingresar al país igualmente podemos por ejemplo citar lo relativo a mujeres torturadas en Itaco que es una sentencia en contra de México en donde a partir de operativos policiales realizaron detenciones vulneraciones a derechos humanos hubo personas también fallecidas y en ese contexto 11 mujeres además de la vulneración a su integridad personal igualmente también hubo tortura y abusos sexuales entonces en ese contexto la Corte Interamericana en esa sentencia también manejó la violencia institucional por parte de organismos de seguridad o sea como ustedes pueden ver tanto en esa sentencia como en la otra entre otras la Corte Interamericana se manejó en relación a violencia institucional de fuerzas de seguridad en operativos que son recurrentes relacionados con seguimientos supuestamente en torno a alguna actividad delictiva en el caso particular que nos ocupa que es el caso Ortiz Hernández contra y otros contra Venezuela lo que se visualiza por parte de la misma Corte Interamericana o el sistema interamericano en sentido estricto puesto que la misma Comisión Interamericana en el informe de admisibilidad así como en el informe de fondo destacó la existencia de esa violencia institucional pero en el caso particular fue dentro del marco de la vulneración al derecho a la vida y la integridad personal del joven José Alexis Hernández Ortiz Ortiz Hernández en relación a que éste falleció en manos o bajo custodia de la institución estatal pero en este caso particular fue dentro del marco de un entrenamiento militar el señor Ortiz falleció el 15 de febrero del año 1998 al momento de llevar a cabo la última fase de preparación de su de su formación como guardia nacional entonces en ese contexto al momento de llevar a cabo una de las fases de tratamiento llamada el primer curso antisubversivo en la fase denominada soldado especial que se trataba de que él tenía que él y los demás tenían que ingresar a una especie de conejera tapada con un alambre de púa mientras un instructor disparaba una ametralladora a FAT 7,62 entonces en ese contexto supuestamente según el estado él se paró no sé cómo se paró pero el estado dijo eso esa es su versión oficial él se paró y ahí fue que recibió no impactos de bala de manera directa por parte de la ametralladora sino de esquirlas de pedazos que chocaron con algo y eso se le devolvió e impactó el cuerpo del joven eso fue los comandos rurales de callón negro en el municipio en el municipio Fernández Feo del estado de Táchira entonces en ese contexto en ese contexto al momento de él recibir esas heridas él no estaba en la escuela de formación de guardias nacionales no estaba en ESGUAR él estaba en uno de sus de sus campos de entrenamiento en ese contexto es bueno visualizar que hubieron varias versiones la del estado fue que hubo un accidente un homicidio accidental tal como para los familiares para los progenitores los papás el señor Eduardo Ortiz y también la señora Zayda Arellano eso no fue lo que ocurrió porque recibieron diferentes versiones de que el joven había tenido alguna dificultad con un alto mando militar y en ese contexto había habido cierto cierto enfrentamiento y lo habían mandado a matar pero esto fue también corbobor y ahí vino la duda respecto de la forma en como en realidad falleció el joven puesto que al momento de realizar la autopsia la patóloga forense la señora Ana Cecilia Bracho Ergincom Bracho estableció que las heridas que había recibido eran de armas cortas era de una arma corta no era de una ametralladora pero independientemente de esa versión el estado solamente investigó esa versión oficial pero otro aspecto interesante es que a pesar de haber fallecido el joven Joan Alesis no se tramitó el caso a la jurisdicción ordinaria sino que se manejó a través de la jurisdicción militar entonces la jurisdicción militar duró desde marzo del 1998 hasta el 2001 hubo varias declaratorias de nulidad de las acusaciones en donde presentaban al joven Jean Carlos Malpica Calzadilla lo colocaban como autor material porque era el que estaba con la ametralladora y en ese contexto colocaron en la jurisdicción militar en un primer momento en una acusación a tres personas de los altos mandos sobre la base de determinar que hubo correspondencia culposa y por demás sobre la base de que hubo también encubrimiento y hubo simulación en relación al hecho punible después al haberse anulado nuevamente presentan acusación en la jurisdicción militar e incluyen a cuatro más se presenta un amparo y el tribunal la sala constitucional del tribunal supremo de Venezuela ordena que eso salga de la jurisdicción militar y vaya entonces a la jurisdicción ordinaria pero sorpresa la jurisdicción ordinaria solamente imputan al a Giancarlo Malpica Calzadella es decir al que accionaba la ametralladora y se olvidan de todo lo que tenían que ver con el diseño y aprobación de cómo se iba a llevar el curso la práctica antidisubversiva entonces por ese motivo la jurisdicción ordinaria también el tribunal establece la nulidad de la primera acusación y le da un plazo de 120 días al ministerio público para que presente a todos los responsables los imputes sin embargo el ministerio público volvió y presentó solamente a Giancarlo Malpica Calzadilla pero un aspecto también esencial en relación a los hechos de este caso es que hay que ver que la jurisdicción militar duró desde el 1998 hasta el 2002 investigando se presenta en el 2002 a la jurisdicción ordinaria la jurisdicción ordinaria dura desde el 2002 presenta desde el 2002 al 2011 y en el 2011 es que presenta acusación se le declara la nulidad y nuevamente la presenta en el 2013 pero en la actualidad todavía el caso como quiera está en fase preliminar y el único imputado está con orden de captura y ha sido declarado con tu casa entonces en ese sentido el proceso sigue igual que como estaba en aquella época más de 20 años después en el transcurso de ese proceso los papás el señor Edgar así como la señora Saida recibieron un sinnúmero de amenazas fue baleada a su casa trataron de secuestrar a una de las hijas de la señora Saida le montaron vigilancia tenían miedo tuvieron que mudarse muchísimas veces y tenían miedo de todo y como quiera no se investigaron esas amenazas no se investigó absolutamente nada en ese sentido entonces apoderan a la comisión en el año 2000 la comisión emite un informe de admisibilidad con el número 2205 y después 10 años después en el 2015 presente el informe 2015 y en ese contexto acoge lo mismo que había posicionado en el informe de admisibilidad y lo mismo que en cierta medida había propugnado en ese contexto en ese caso o en ese momento los peticionarios y algo esencial que hay que destacar es el hecho desde que la corte al final también acogió lo mismo que se había consignado en el informe de fondo y en el SAP que fue presentado por nosotros y también estuvo la DPI Gustavo Aguilar de Chile en relación a este caso que fue lo que lo primero es que presentaron una excepción relacionada con la falta de agotamiento de los recursos internos con base al 46 pero se sabe claramente que hay excepciones a ese agotamiento de los recursos internos y por demás también lo relativo al plazo de los 6 meses en el caso particular fue rechazado en todos los ámbitos puesto que se demostró la inercia la inactividad por parte del Estado venezolano y por demás incluso se acreditó en la fase de la jurisdicción militar que ni siquiera a los papás le permitían acceder al expediente porque según esa legislación esa era una fase secreta y en ese contexto no pudieron acceder y por ese motivo la Comisión Interamericana también acreditó la vulneración relacionada con las garantías judiciales y la protección judicial en ese sentido vulneración al 4.1 muerte arbitraria lo relativo a integridad personal 5.1 pero también el 8 con relación al juez natural y el 25 con relación a la protección judicial tanto la Comisión como la Corte analizaron el uso de la fuerza de tal por parte de las autoridades militares en el contexto de un entrenamiento militar siendo nuestro representado un estudiante un cadete en formación y por vía de consecuencia entonces se generaba en torno al Estado venezolano la obligación de protección el deber de respeto conforme al 1.1 de respetar principalmente el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal de esa persona que estaba en formación y eso lo acreditó la misma la misma Comisión Interamericana nosotros como representantes de la entonces presuntas víctimas y eso fue entonces también posteriormente aprobado un aspecto que es básico que ustedes deben tomar en consideración es que en el informe se acreditó esa vulneración relacionada con violencia institucional por el uso de fuerza letal en un momento en el que el Estado fungía como garante de la protección del derecho a la vida e integridad del joven es que en el plan de operaciones de ese curso no se establecía que se utilizara balas reales pero también se establecía que obligatoriamente debía de haber mecanismos de emergencia debía de haber un médico debía de haber incluso ambulancia aérea en el caso particular cuando ocurrió el hecho no había ambulancia no había médico había un gasto que tenía ciertos conocimientos de atención médica pero cuando por ejemplo declaran a Cecilia Rincón que fue la patóloga forense estableció que el cuerpo de John Alexis al momento de llevarse a cabo la autopsia no se visualizaba que se haya hecho ninguna atención primaria en ese sentido por tanto se evidencia claramente que no reúne las condiciones médicas necesarias para prestar la atención médica que necesitaba el joven al momento de ser impactado por las balas y por demás tampoco tenían medio de transporte de ambulancia lo que tenían era una una camioneta militar y era 14 kilómetros 14.3 kilómetros de ese lugar de comandos rurales cañón negro hacia el hospital San Rafael del Piñal entonces en ese contexto incluso la patóloga forense dijo que las heridas que había recibido John Alexis no eran esencialmente mortales y se hubiera dado un tratamiento de manera oportuna no hubo un resguardo de la escena del crimen no hubo resguardo ni siquiera de las evidencias el uniforme al momento de ser presentado a la patóloga forense estaba incluso lavado olía a cloro entonces en ese contexto se evidencia una vulneración en lo que tiene que ver con las líneas de investigación la investigación eficaz oportuna no se dio en el caso particular entonces también se hizo una solicitud de sumación de cadáver pero de nada valió por lo tardío porque ya estaba demasiado descompuesto el cuerpo y no se pudo entonces evidenciar la trayectoria de las balas porque según la patóloga era una trayectoria limpia en donde estaba el círculo completo lo que determinaba que era una bala completa no eran casquillos no eran pedazos de nada y por demás se caía la teoría del ministerio fiscal porque no se encontró nunca el lugar en donde supuestamente impactó la bala y se devolvió entonces en ese contexto visualizamos lo que dijo la comisión interamericana nosotros en el ESAP lo presentamos presentamos cuatro presuntas víctimas o sea los progenitores los 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 progenitores de Joan Alexis los hermanos y los esposos esposo y esposa del papá y de la mamá de Joan Alexis presentamos testigos dos testigos y también presentamos tres tres peritos él nos dieron dos meses ustedes lo saben después del sometimiento eso fue se lo notificaron en enero fue el informe cincuenta en mayo nos dieron entonces lo relativo al ESAP entonces un aspecto interesante es que el estado contestó negando todo en ese momento volvió a plantear sus excepciones preliminares lo mismo que había contestado al momento de notificarle el informe de admisibilidad por parte de la comisión y en ese y por eso entonces todo transcurrió normal conocimos la audiencia en base a lo que la presidencia de la corte nos notificó los testigos que fueron aprobados todos nos lo aprobaron solo que una parte permitió que declararan en la audiencia pública y otra entonces fue a través de notario público es decir a través de notario público un aspecto esencial en ese en ese contexto es que nosotros pudimos como representantes lograr presentar un ESAP bastante sólido fue por la diligencia o sea la actividad procesal manejada por los padres principalmente por el papá de Joan Alexis que todo lo que uno le solicitaba y todo lo que uno pedía él lo trataba de buscar aunque sea tomando prestado porque también llegaron fue porque cogieron prestado tomaron prestado para poder pagar el AFIDAVI tuvieron que andar el estado de Tachira entero el estado de Apure entero y como quiera no encontraban ningún ningún notario que quisiera notarizar las declaraciones y por ese motivo entonces nosotros tuvimos que pedir a la embajadora de Costa Rica en Venezuela de aquel entonces a ver si no notarizaba esas declaraciones dijo que sí pero al momento de que la presidencia nos notificó la fecha para poderlo hacer dijo que estaba de vacaciones tuvimos que pedir una prórroga la prórroga no la concedieron y cuando ya íbamos a llevarlo ella agarró y dijo que no se negó a hacerlo agarró y prorrogó las vacaciones y tuvimos que presentar varios notariados pero varios habían dos sin notariar el del periodista y también el del investigador de la fiscalía séptima que fue la que llevó el caso en aquel entonces porque nadie lo quiso notarizar dijeron que iban a tener problemas con el estado y hasta ahí llegó la situación nosotros lo que hicimos fue motivar ese contexto y la corte lo recibió igualito no hubo ningún problema con relación a ellos le pedimos auxilio a la defensa pública de Venezuela a través de la IDEF y al final de la jornada no nos prestaron auxilio después que ya se había vencido el plazo del exáforo que se presentaron con un informe ante la IDEF que no nos servía absolutamente de nada porque lo único que hacía era defender que el estado de Venezuela había hecho su trabajo en torno al caso seguido en contra de Giancarlo Malpica Calzadilla entonces en ese sentido no hubo nada que buscar los peritos nuestros todo la perito patóloga forense era la que había hecho la autopsia y esa era la que presentaba la contradicción de lo que decía el ministerio público el estado venezolano pero también presentamos un aperito médico que acreditaba lo que decía la patóloga forense y también otro perito que acreditaba la fuerza letal de la ametralladora y en ese sentido que era inconsistente la versión por parte del ministerio del ministerio público venezolano entonces hay un aspecto básico que conocimos la audiencia todo el mundo declaró interrogamos nos dieron 20 minutos para hacer esos interrogatorios pero y el estado cuando al parecer vio que todo estaba a favor nuestro y que todos los jueces estaban preguntando acabando con la teoría que ellos estaban consignando principalmente a una fiscal que la señora Marelli la presentaron y a la misma señora Marelli le preguntaron los jueces entonces ustedes nada más imputaron al autor material y todos los demás ninguno fueron presentados la cuestión fue que ahí el estado entonces reconoció la responsabilidad o sea el 9 de febrero del 2017 que fue la audiencia ahí reconoció su responsabilidad aceptó lo relativo a la muerte a la vulneración al derecho a la vida a la muerte arbitraria aceptó la vulneración a la integridad personal aceptó la vulneración a las garantías judiciales respecto al proceso judicial seguido y también la vulneración al derecho a la integridad personal de los familiares es decir después de la audiencia cuando todo se produjo cuando habíamos hecho de todo lo único que nos faltó fueron los alegatos finales al momento de celebrar la audiencia entonces qué fue lo que declaró violado el estado en la sentencia del 22 de agosto del 2017 después que ya nosotros habíamos presentado los alegatos finales algo que es esencial es que el estado dijo que reconocía su responsabilidad internacional pero agarró y rechazó todas las reparaciones nada más aceptaba dos reparaciones después de ahí todas las demás eran para ellos no eran adecuadas y en ese contexto entonces nosotros tuvimos que fundamentar bastante bien cualquier tipo de refutamos las alegaciones del estado en ese sentido al final la corte no le acogió nada de lo que dijeron aceptó todas las reparaciones que nosotros pedimos y en la sentencia entonces se hizo consignar un aspecto esencial es que la sentencia por ejemplo habla cuando acredita la existencia de vulneración del derecho a la vida y en base al 4.1 y el 5.1 de la convención establece claramente que cuando hay una especial sujeción del estado en relación a determinada situación en este caso particular entrenamiento obligatoriamente tiene que proteger el derecho a la vida el derecho a la salud si hay un entrenamiento debe de manejarse que no exceda el nivel inevitable de sufrimiento debe de haber una explicación satisfactoria que eso no hubo fue o muchas otras después había una contradicción también incluso con relación a la hora en la que había ocurrido el hecho que se le informó a los padres del fallecimiento de Joan Alesis pero también se establece que las las investigaciones no pueden ser realizadas por los mismos organismos de seguridad por el hecho de que va a haber parcialidad como en el caso particular lo hubo en el caso de Joan de Joan Alesis entonces declara violado el derecho a la vida y la integridad personal por lo que ya les he referido esto también lo manejó porque no había una regulación adecuada o por lo menos no se cumplió pero también en la regulación tampoco se establecía de manera casativa los contextos en los cuales debía de utilizarse balas reales porque se sabe que en un entrenamiento militar se trata de recrear lo que ellos van a vivir cuando tengan que verse en la vida real con una situación de defensa de la patria pero se establece la misma corte estableció que tenían que tener medidas estrictas para evitar cualquier tipo de situación hay un deber especial de cuidado debe de haber una máxima vigilancia y precaución no se cumplió las medidas de seguridad no hubo atención médica oportuna tal como les había referido hubo en ese contexto una muerte arbitraria incluso se destacó por la misma declaración de la mamá la declaración de la de la médico del hospital San Rafael la señora la doctora Lucy Vega que el joven Joan Alesis al momento de ser atendido ya sabía la situación en la que estaba lo que le generó una angustia vivía cuando estaban atendiendo los pedía que le trajeran a su mamá pedía que le trajeran agua incluso le dijo a la doctora que él sabía que se iba a morir o sea ese nivel de angustia la corte lo valoró para acreditar la vulneración de la identidad personal de él o sea de Joan Alesis además de la muerte de la muerte arbitraria claramente se acreditó la vulneración a la garantía fundamental del juez natural por la cuestión de la de la jurisdicción militar se manejó la vulneración del 8 y del 25 con relación a la garantía y protección judicial por lo que yo le decía de la escena del crimen por la por la no protección de la escena del crimen por la no protección y conserva de las evidencias por no haber una investigación con una debida diligencia por parte de los agentes estatales incluso la jurisdicción ordinaria cuando citó a los militares ellos se negaron porque decían que esa no era la jurisdicción competente o sea hubo muchas situaciones irregulares en el caso que determinaron que la corte aprobara acogiera las vulneraciones que nosotros habíamos acreditado lo relativo también a la integridad personal de los familiares no solo de los papás sino también de los hermanos y de las esposas ellos declararon y la corte así mismo lo valoró el nivel de incertidumbre que vivieron durante todos esos años las mudanzas el miedo que tenían a las fuerzas de seguridad en sentido general debido a las amenazas que habían recibido dentro de las reparaciones la corte acogió ustedes saben que la misma sentencia es un mecanismo de reparación en sí mismo acogió un acto público lo relativo a la difusión de la sentencia de un resumen también de la misma lo concerniente a esto fue incluso hasta propuesto por el estado venezolano nombrar una una promoción de ingresados de la escuela de formación de guardias nacionales de cordero que fue donde estaba estudiando Joan Alesi con el nombre con el nombre de él ayuda psiquiátrica ayuda psicológica el acto público de reconocimiento un aspecto también esencial como garantía de no repetición la formación la formación de las personas que van a trabajar en entrenamientos y más aún también la regulación que la regulación se establezca de manera concreta y de forma excepcional si se va a utilizar balas reales sin cuáles no y y además un diseño adecuado y el respeto de esa regulación por parte de los agentes actuantes para que se lleve a cabo de manera adecuada se fijó diferentes indemnizaciones de daño material daño inmaterial daño al proyecto de vida de Joan Alesi el reintegro por parte del fondo de asistencia legal a la víctima algo esencial que debo descatar es que como no pudimos reunirnos con ellos antes de la audiencia nosotros solicitamos que el viaje fuera unos días antes y nos dieron entonces un día extra antes de la audiencia para entonces nosotros poder conversar con los papás de Joan Alesi y eso nos ayudó bastante para preparar el caso de manera adecuada se dictó la sentencia el 22 de agosto del 2017 hubo nosotros solicitamos porque dieron un plazo para que ellos ejecutaran cumplieran no cumplieron nada lo único que hicieron fue una difusión inadecuada porque no fue no fue a nivel nacional y por demás lo único que cumplieron fue con con el nombramiento de la promoción regresado después de ahí no han hecho absolutamente más nada nosotros hicimos una solicitud de que se llamara una audiencia con relación a ese cumplimiento la corte no la acogió en ese momento para nada más bien le dio oportunidad cinco veces más pidiéndole informe dándole plazo al estado para que se comunicara para que cumpliera con su deber de informar al final no informó absolutamente nada se celebró en noviembre del 2021 nosotros hicimos la solicitud en el 2018 porque el 16 de octubre del 2018 se le venció el tiempo para que hicieran el informe al estado venezolano pero no lo hizo nosotros hicimos la solicitud la corte le dio tiempo le dio tiempo en el 2021 dijo ya está bueno se le ha mandado cinco veces y no hizo absolutamente nada declaró que vulneró el deber de informar se le dio un mes de nuevo se apoderó al fiscal general de la nación para que le diera un informe de cumplimiento al final de la jornada estamos en el 2024 y todavía no han cumplido con nada solamente lo relativo a la publicidad de la sentencia y a la promoción después de ahí no ha habido ningún otro cumplimiento bueno esos son los aspectos yo creo que me pasé por unos minuticos o yo bueno no sé me entendieron todo lo que dije yo espero que me hayan entendido si Johanny al menos yo te entendí perfecto así que supongo que el resto también así que no te agradecemos muchísimo la verdad que el detalle de tu exposición fue genial aparte contando eso justamente lo que por ahí no lo dije al principio pero lo hemos dicho presentando otras defensoras y otros defensores públicos interamericanos que lo lo interesante de escucharlas a ustedes es eso contar desde la cocina como decimos acá desde adentro como trabajaron el caso ante la corte en este caso bueno son casos ante la corte interamericana pero eso al ser la figura del defensor defensora pública interamericana algo novedoso en la región digamos que se está comenzando a teorizar recién entonces es reinteresante escucharlas a ustedes directamente contando como han trabajado el caso y eso más que nada no tanto los logros sino también los obstáculos que han tenido para el momento de tanto conseguir la sentencia de la corte favorable o no favorable y luego bueno lo que es la etapa quizás más complicada que es la ejecución de la sentencia eso es ahí donde realmente se pone en juego el cumplimiento de los derechos humanos en cada uno por parte de cada uno de los países así que bueno había una pregunta de Miriam Pozo que creo que la contestaste justo con lujo de detalle al final porque habla justamente eso de los este del cumplimiento de la de la sentencia y bueno creo que fuiste clarísima en qué etapa de cumplimiento está y ahí Miriam asiente así que pero bueno muy interesante la pregunta porque es eso creo que lo fundamental digo obviamente que la sentencia es trascendente pero lo más complicado por lo que estamos viendo nosotros también desde aquí que vemos también los distintos casos de la que llevan adelante ustedes los casos que se han terminado son pocos digamos la mayoría todavía está abierto y bueno aquellos casos también un poco hablábamos al principio que están ante la Comisión Interamericana bueno hay que tener muchísima paciencia por lo decirlo de otra manera pero la Corte es mucho más tiene una celeridad mucho mayor en el desarrollo con plazos mucho más estrictos a diferencia de la Comisión que es otra otro desarrollo del caso otra forma de llevarlo adelante así que eso bueno como verás ahí no sé si estás viendo el chat pero hay muchos agradecimientos y comentarios que ha sido excelente tu exposición y también obviamente hay una preguntita puede la Corte tomar alguna medida por el incumplimiento del Estado de la sí como le dije o sea en el caso particular de Ortiz Hernández contra Venezuela la Corte le dio oportunidades al Estado para que informara qué es lo que estaba pasando que por qué no había cumplido en su totalidad en el caso particular al momento de bueno en noviembre del 2021 al momento de emitirse a larga solución declara larga responsabilidad en cuanto a la vulneración a la obligación de informar pero también a poder al fiscal general para que haga las gestiones del lugar informe en qué fase que está y si se está gestionando o no el proceso en realidad esto también la Comisión Interamericana lo presenta en su informe en su informe general y es el Estado el que queda mal en relación a la vulneración a continuar no solo vulnerando derechos humanos sino también en relación a no cumplir con las sentencias a incumplir las sentencias que emite la Corte Interamericana Interamericana que en cierta medida eso también es una sanción cuando te presentan indicándote que tú eres un Estado incumplidor en el caso particular de Venezuela ha tenido reiteradas situaciones en ese sentido miren por ejemplo en el caso particular de República Dominicana que nosotros mediante la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional luego de muchísimos años reconociendo la competencia de la Corte Interamericana establecimos que no porque hubo una vulneración al procedimiento en el ámbito interno y la Corte en la sentencia de seguimiento de Gianni Bocico y también personas haitianas expulsadas de esas dos sentencias la Corte agarró y le dijo al Estado Dominicano es que no porque ustedes sobre la base de la Convención de Viena demostraron lo relativo al pacto de que no hubo ninguna vulneración en el consentimiento por parte de ustedes de aceptarlo a nosotros pero también ustedes aceptaron la competencia porque no solo mandaron personas a representar al Estado a nivel de litigación en las audiencias públicas y contestaron los escritos en la fase escrita de la Corte sino también que hasta una jueza nacional suya entró como jueza de la Corte Interamericana y al final de la jornada Agatha ha seguido aceptando los casos hay dos casos posterior a esa declaratoria que la Corte Interamericana que están en la Comisión Interamericana y la Corte ha seguido resolviendo en el plano internacional principalmente por ustedes saben el artículo 2 de la Convención y la falta de denuncia por parte nuestra de lo que es la Convención pero yo sé que al final de la jornada el Estado Dominicano va a regularizar esa situación porque desde el año pasado comenzamos nuevamente a asistir a las fases de supervisión de cumplimiento de las sentencias y hemos estado avanzando algunas de las mismas ¿me entienden? o sea todo depende del Estado porque también esto es de buena fe que se cumple no es que la Corte Interamericana tiene una medida una fase coercitiva de dictar otra cosa que no sea declarar vulneraciones al deber de informal al deber de cumplimiento etcétera etcétera ¿me siguen? excelente sí sí y también el Estado venezolano se presentó audiencia ¿qué dice? en el caso nuestro en el caso nuestro en el de Ortiz Hernández él se presentó la audiencia de la gente Largui Davoe se presentó conjuntamente con un agente auxiliar y con la testigo con una fiscal una fiscal que estaba manejando el proceso posterior no que estuvo al principio sino posterior la señora Marelys Molina ella declaró en realidad el Estado venezolano presentó mal o sea dejó vencer los plazos para presentar testigos peritos de todo pero de los tres que presentaron fuera de plazo la corte de manera oficiosa aceptó a una a la señora Marelys y ella contestó todas las preguntas la verdad que fue bastante sincera al momento de indicar las fallas que habían tenido en lo que tiene que ver con la investigación con ella incluso se acreditó con unas preguntas en el contrainterrogatorio que nosotros hicimos se acreditó las contradicciones existentes entre la acusación oficial del ministerio público y la autopsia del aperito que llevó a cabo la autopsia de Joan Alesis porque como tú dices que fueron balas pedazos de balas cuando el aperito dice que son balas reales como tú estableces que se le dio la asistencia adecuada cuando la doctora del hospital San Rafael era se necesitaba mayor complejidad mayor especialización incluso ella cerró una de las heridas y la otra dijo que no la cerró pero el cuerpo de Joan Alesis establecía que habían sido cerradas las dos heridas o sea habían sido cocidas cuando en esos casos tampoco se cocen o sea todas esas cosas ella al final de la jornada lo aceptó ella agarró y dijo si había cierto nivel de inexperiencia por parte de la doctora de ese momento y por eso se agravó la situación del joven hay algo que me gustaría saltar y es el hecho de que no siempre la corte interamericana te llama a audiencia en el caso de Joan Alesis llamó a audiencia pero nosotros tuvimos también el caso Girón y otros contra Guatemala y en ese caso la corte no realizó audiencia pública consideró que con toda la documentación que se había aportado en el ESAP y además me imagino que fue también por por el caso en sí o sea el nivel de de posibles opiniones negativas que podría generar porque se trataba de una violación sexual de de una menor de edad de cuatro añitos que también la murió y en ese contexto a las víctimas lo condenaron a muerte con un pelotón de fusilamiento la corte acogió lo que nosotros pedimos pero no celebró audiencia en el escrito de contestación del estado el estado quería audiencia pero era para que fueran escuchados los papás de la niña o sea un desastre y la corte al parecer lo quiso meterse en ese lío y agarró y decidió sin llamar a audiencia nos mandó nuestra sentencia aprobó las reparaciones pero si si comparamos esas reparaciones con la de Ortiz Hernández fueron pírgicas en relación a la de a la de Ortiz Hernández pero también tuvo que ver con el proceso en ese caso los familiares de las presuntas víctimas fueron más complicados que la de Ortiz Hernández porque el de Ortiz Hernández por lo menos el papá era más diligente iba al interneo de otra gente hacía de todo pero en el de Girón y otros eran pobrecitos hubo que buscar cuartos bueno la República Dominicana mandó dinero para poder hacer los afidavis para hoy de todo nosotros estábamos con dolor de cabeza cuando la suerte fue que no se celebra audiencia porque el caso contrario íbamos a tener nosotros que buscar hay algo que también me parece que es necesario también decirle cuando celebran audiencia en el caso de Joan Alessi los papás llegaron sin un peso la defensoría tanto la de Chile como República Dominicana fue que pagaron todo durante los dos o tres días previo a la audiencia porque en la noche en la reunión previa entre la audiencia pública que te entregan los viáticos o sea que no crean que van a ir tienen que ir obligados con dinero porque es en la en la reunión previa que se entregan los viáticos se da el dinero para pagar el hotel el hotel el hotel se da dinero para pagar el transporte del aeropuerto al hotel del hotel al aeropuerto entonces todo eso gracias a Dios tanto la defensora de Chile como yo tuvimos en cuenta esa parte y pudimos entonces solventarle la vida a nuestros a nuestros usuarios directos en ese en ese contexto bueno le estoy contando las vivencias interesantísimo todo lo todo lo que contás así que bueno Johanny te agradecemos muchísimo por tu disponibilidad por estar aquí y más que estás en otra función como como la hora también pero bueno gracias por por acercarte por estar aquí con nosotros y transmitirnos toda tu tu experiencia y conocimiento que es muy muy valioso así que bueno creo que no hay más preguntas bueno siguen llegando mensajes de felicitaciones y agradecimientos así que con eso entonces creo que ya podemos seguir cortando aquí le haremos llegar también los comentarios a María Cristina que también estuvo excelente su exposición y si tiene alguna pregunta como bien dijo ella en el video alguna pregunta que le quieran hacer a ella no duden en escribirle o a ella si tomar nota si no nos escriben a nosotros y le hacemos llegar la consulta bueno entonces dejamos por aquí les agradecemos a todas y a todos también por haberse conectado el día de hoy y seguiremos ahí la próxima bueno Johani un fuerte abrazo desde Argentina desde IDF y nos veremos la próxima en otro momento muchas gracias a ustedes estamos siempre a la orden suerte muchas gracias hasta luego a todas y todos vamos a ver Gracias.